24 minutos de las 9 de la mañana, le digo buenos días a Jorgelina, ¿cómo estás? Buenos días Gustavo, muchas gracias, buenos días a la audiencia. Nos encontramos en lo que es edificio de tribunales, calle 9, fiscalía para hacer precios, en las oficinas personales de lo que vendría a ser el fiscal Marcelo Soto, al respecto de estos avances que si bien habíamos hablado hace dos meses atrás, tres quizás, la causa de Campo Largo, este hombre de nacionalidad china, ¿qué es lo que está pasando? Buenos días. Buenos días, sí, en el día de ayer fue trasladado el imputado de la causa que se haya alojado en el complejo penitenciario para una ampliación de declaración de imputado donde se le comunicó un cambio de calificación legal, se le agravó la figura, él primeramente había sido imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego y privación ilegítima de la libertad en concurso real, y se le agravó ayer la figura, además del homicidio agravado por revelar el arma, se le agregó la alevosía, y también se agravó la figura de la privación ilegítima por haber sido cometido con arma de fuego, y también, bueno, se abstuvo de declarar, y también se le notificó la constitución de creyente particular en función de que los padres de la víctima hicieran su presentación como creyente. Bueno, luego de la audiencia fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario. El responsable de este asesinato es un chico mayor de edad, ¿es cierto? Sí, es un hombre ya de algo así como 60 años aproximadamente. Ah, bastante grande. Sí, 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 está, creo 60 y pico, pero no recuerdo bien la edad, pero sí que tiene alrededor de 60 años. ¿Y pudieron acceder a lo que eran las cámaras de videovigilancia de este local comercial? Sí, nosotros en el momento de la constitución del gabinete en el lugar, se secuestraron dos DDR, esos DDR fueron aporturados, y algunas imágenes pudimos obtener, pero no del momento del hecho, porque puede verse la figura del imputado caminando por el lugar, pero luego él mismo se encargó de desenchufar todos estos DDR, así que, pero sí lo ubican al mismo en el lugar de los hechos, y el día y la hora en que se cometieron. Que él desactivara estas cámaras de seguridad llama un poco la atención y dejo también al desnudo que sabía lo que hacía. Sí, 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 evidentemente estaba todo manipulado previamente, y tal vez así que el agravante del hecho es precisamente porque él lo ataca a su víctima cuando esta persona se ha quedado cenando, lo ataca de espalda, primeramente le asesta una herida con arma blanca en la espalda, y luego le efectúa un primer disparo, lo que lo inmoviliza a su víctima, y luego cuando ya la víctima se estaba arrastrando de espaldas, le vuelve a efectuar el disparo, que es lo que le provoca la muerte. En un principio, cuando hablamos la última vez, nos había manifestado que quizás la comunicación no era muy efectiva por el tema del idioma, la falta de manejo cultural hacia el español también. Sí, por eso precisamente las audiencias estas debieron realizarse con la presencia remota de un traductor que se hallaba, las tres audiencias que se hicieron se hallaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien lo que traducía todas las declaraciones, y a su vez le traducía a él, como ocurrió ayer, las imputaciones y las calificaciones legales que se le estaban imputando. Muchas gracias. Por nada, buenos días. ¿Me podés pasar un ratito? Sí, por supuesto que sí, mi compañero de estudio, Gustavo Romero, un segundito con usted. Bueno, doctor Marcelo Soto, ¿cómo anda? Gustavo Romero lo saluda, buen día. Hola, Gustavo, muy bien. Bueno, gracias. En un primer momento, quien está detenido por supuesto asesinato de homicidio de esta persona, doctor, ¿en algún momento trató también de esconder el cuerpo de este chico, de este joven? Sí, tal es así que luego del homicidio, porque este hecho comienza aproximadamente a las 22.30 del día anterior y culmina, bueno, al otro día cuando ingresa el personal policial a las 7 y media, 8 de la mañana. O sea que durante la madrugada esta persona lo que hizo fue, luego de ultimarlo, seccionó las piernas de forma completa y con la ayuda de una moladora y de un cuchillo. Y luego estuvo intentando cortar los brazos también esta persona, pero no llegó a seccionarlo completamente. En esto se pudo acceder también a testimonios de vecinos o de algunos, porque hay departamentos lindantes, ¿no? Hay la misma gente que pudo decir que había escuchado los estampidos de balas ese día, ¿no? Sí, sí, sí. Estaron testimonial y dos vecinos seguros, no sé si más, pero dos vecinos seguros que, bueno, que escucharon los disparos en esos horarios donde efectivamente ocurrieron. La alevosía sería, doctor, por la forma en que terminó con la vida de este joven, ¿no cierto? Como lamentablemente, es decir, lo remató cuando estaba ya en el piso agonizando. Sí, o sea, en realidad la alevosía se iniciaría por haberlo atacado de espaldas, sin que la persona esta supiese que estaba por ser víctima de un ataque. Lo ataca por la espalda cuando se quedaba comiendo, lo cual la víctima nunca pudo enterarse de que iba a ser agredido, que le provoca una lesión en la zona de la espalda con un arma blanca y luego extrae ya la pistola Cali de 9 milímetros y le efectúa un disparo que lo inmoviliza. Cuando se estaba arrastrando por el piso, le efectúa un segundo disparo, o sea, y ahí culminaría el hecho de la alevosía, en sí que se le está envidiendo, ¿no es cierto? ¿Se pudo saber, o todavía falta eso, doctor, de por qué toma la decisión esta persona de matar a este joven? No, no, conforme lo que declara esta mujer que presenció todo este hecho, que también es de nacionalidad china, decía que tenían problemas anteriores entre ellos, pero discusiones menores, no había ningún hecho grave, desencadenante, tanto esta mujer que fue la testigo, como el imputado también que fue interrogado por los motivos que lo llevaron a ella, tampoco dio mayores precisiones. Acá en el Chaco no tenemos traductores, ¿no? No, 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 de esta lengua mandarín tradicional no existe, por eso tuvimos que recurrir a los traductores ya que son matriculados y que están, nosotros lo que conseguimos por lo menos estábamos en Buenos Aires. Se complicó un poco a través de la virtualidad poder la traducción para este hombre que algunos decían que hablaba complicado para no hacerse entender mediante las autoridades judiciales, ¿no? Pero se pudo finalmente tratar de clarificar la cuestión. Sí, 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 por suerte, gracias a la presencia remota de esta traductora, se pudieron llevar a cabo las audiencias. Por ahí, ayer se complicó un poco cuando debió comenzar la audiencia, pero sobre todo por problemas técnicos más que por cuestiones de idioma, ¿no es cierto? Doctor Marcelo Fabián Soto, gracias, le mando un abrazo. Que tengan muy buenos días, hasta luego. Hasta luego.